Doña Idalia Güete, hoy que esperaba que a su hijo le otorgaran en el juzgado de ejecución la libertad condicional, expresó que hace unos días Dios le reveló a través de un sueño que él quedaría en libertad. Ya viene la alegría y como le digo, es un testimonio que vengo a contar aquí a usted señorita periodista, tuve un sueño hace 15 días y mi padre me dijo, hija mía, me dijo, no te preocupes por tu hijo, me dijo, porque tu hijo ya va a salir, tu hijo me dijo, solo que tengas más fe, acércate más a la fe, me dijo, porque tu hijo ya va a salir, ya lo vas a tener en el hogar tuyo, que no en el hogar mío, en mi casa, pero él tiene el hogar, tiene su esposa. Pero en cambio, vivo cerca, vivo cerca, él me pide patio con patio, digamos, vivimos, entonces, bueno, para mí es una alegría, una llenura que llevo en mi corazón, esa es la alegría que traigo en mi corazón, que él, pues, me lo van a dar, porque mire señorita periodista, no hay dolor más grande que el de nosotros las madres, cualquier cosa que les pasa a los hijos, nosotros de madres sentimos ese gran dolor, ese vacío. Entonces, bueno, Dios sabrá por qué lo hizo, mi hijo es un hombre trabajador, nunca se ha descuidado del hogar, ha sido un hombre que ha trabajado por su vida solo en la OCRA, ha sido un hombre que yo, la comunidad conoce quiénes son mis hijos. Y es que a Martín lo detuvieron por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido. No obstante, él aseguró que ese objeto fue dejado en el patio de su casa por otras personas. Sí, sí, yo, correcto, tengo que estar pendiente más que todo, fecha a fecha, cada 15, cada fin de mes, y yo cumplo con mi sentencia, con mi pena de sentencia. Tiene que ir a la iglesia también, es una de las medidas. Tiene que asistir a la iglesia porque son parte de los requisitos que debemos de cumplir y es bueno, las cosas de Dios no deben de ser así, va obligado, tiene que ser por voluntad, pero igual, cuando hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Sí, me siento contento y gracias, así como a mí, hay muchos compañeros ahí también, hay muchos, sí, hay muchos. Y entonces, voy a hablar otras dos palabras. Pero todo, gracias a Dios. Sí, pero igual, usted sabe, si queda en un pasillo, en cualquier traspatio que quede, el dueño de casa es responsable. Aunque usted no haya tenido. Es correcto, así es. Porque eran personas que iban huyendo ese día. Sí, pero pasaron por ahí, a ver que el daño me lo ocasionaron, pues. ¿A usted? Sí. Asimismo, la esposa de Martín contó que él ha sido trabajador y que este es el primer proceso judicial que él enfrenta. Pues, primero Dios que hoy pueda hacer que se vaya él con nosotros. Ese es muy trabajador, su esposa. Sí, no, él, tengo 23 años de vivir con él y pues, gracias a Dios, nunca lo he conocido por una mala persona. Todo el tiempo él se ha dedicado a trabajar. Sí, o sea, que esa arma no era de él. Fue que unos muchachos iban huyendo y los iba persiguiendo la policía y la dejaron botada en el patio de la casa. Entonces, dijeron que era de él. Como a ellos no los agarraron. O sea, él ni siquiera la recogió. No, él no la recogió. La arma ahí quedó y ellos la recogieron y dijeron que era de él. A Martín Peralta en el 2010 lo detuvieron por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido. Pero en el 2013 fue dejado en libertad bajo medidas. Sin embargo, tiempo después fue sentenciado. Por lo tanto, le libraron orden de captura. No obstante, hoy quedó libre bajo algunas condiciones mientras termina de cumplir la sentencia el próximo año en el mes de junio. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.